¡Buenos días! Me acabo de levantar y así está mi cara. Estaba mucho peor, pero así ya quedó. Es por el de la mente para el acné y así es como me veo cuando me levanto. Bueno, entonces hoy les voy a presentar este, que es para hacer tus propias mascarillas. Yo las hacía antes como en un recipiente normal, con cosas normales y así, pero luego las he ensuciado, quedaban muy duras. Bueno, a mí las cosas me pasaban con los recipientes normales, se manchaban, es muy feo, ¿no? Entonces decidí comprarme este, especialmente para mascarillas. Y hoy lo vamos a usar. Y vamos a hacer mascarilla con té verde y leche. Si ustedes tienen leche en polvo pueden usarla, si tienen leche normal, leche líquida pueden usarla. Y si tienen yogur es mucho mejor, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Este es té verde, té verde, de marca japonesa. Entonces esto es lo que vamos a ocupar. Té que ya me lo tomé y es esta marca. Y vamos a ocupar este de leche en polvo. Este mismo agua que sabrá aquí lo vamos a revolver todo. Si nos hace falta más agua, vamos a echarlo aquí. Ok, primero vamos a abrir la bolsita de té y vamos a sacar todo el contenido de té que tiene. Me voy a ayudar un poco con la espátula para que salga todo el contenido. Muy bien. Ya que tenemos todo en nuestro recipiente, vamos a poner un poquitito de agua de la que nos sobró del té que tomamos. Para poder mezclarlo bien, bien el tecito y que nos quede así. Ahora vamos a agregar la cucharada de leche. Mezclamos todos los ingredientes hasta que queden bien, 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 bien mezcladitos. Y ya podemos utilizarla. Ya tenemos nuestra mezcla aquí de té verde con lechita. Si ustedes quieren pueden agregarle miel con leche o yogur con leche. Este es muy buena y les aseguro que les va a servir mucho. Sobre todo las personas que tienen agnesito, como yo. Uy, perdón, perdón. A ver si pueden ver aquí ya me está saliendo otro sitio. A ver si hay que huele... Es temprano en la mañana y todos se van a trabajar. Yo trabajo más rato. Pero me levanto más temprano para hacer el bebé. Oh, también esta zona es muy importante que se pongan. Esta zona. Y mientras yo me pongo la mascarilla, les voy a platicar un poquito acerca de los beneficios del té verde. El té verde contiene antioxidantes. También nos va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Previene las arrugas. Combate el envejecimiento. Ayuda a adelgazar. Y es muy bueno cuando tienes resfriado. Te recomiendo una tecita de té verde cuando te resfríes. Y lo mejor de todo es que te ayuda mucho a reducir el estrés, entre muchos otros beneficios más que nos da el té verde. Con la mascarilla que sobró, me voy a poner un poquito en las manos para no desperdiciarla. Nos va a quedar muy linda la piel. Los beneficios de la leche son también muy buenos porque la leche nos va a ayudar a que nuestra piel esté mucho más suave, a que se hidrate y también va a estimular la producción natural de colágeno. ¡Listo! Así es como quedó mi cara. Ya se me más despierta. Entonces así quedó mi cara. Espero que vean la diferencia. A pesar de que ya otra vez me salen... A veces me salen otra vez barritos porque ya me va a llegar Andrés y cosas así. O por mucho estrés a veces. Entonces ahorita ya mi piel está mucho mejor que antes y les tengo preparado una sección especial acerca del acné. Donde les enseño imágenes mías de antes y después del acné. Muy, muy, muy bueno. Y lo he estado preparando desde febrero, me parece. Más o menos desde febrero. Entonces espero que les guste, ¿ok? Nos vemos luego. Cuídense mucho y que les vaya bien. Bye, bye, bye.